El aeropuerto de Burban, por favor. Vegas, aquí vamos. Sin esposos, sin novios, sin reglas. ¿Sin reglas? No, siempre agarramos y tenieron energía con The Blue Man Group, ¿verdad? No. Entonces hay algunas reglas. Bien. Sin esposos, sin novios, con algunas reglas. Gracias. ¡Vegas! Las damas están lejos y los chicos jugarán. Cualquier cosa puede pasar. Esto va a ponerse loco. ¡Alabozos y dragones! Traigo un bikini nuevo, así que los tragos en la piscina son cortesías de los chicos. Yo traje una sexy blusa de tubo nueva que dice ven y tómala. Y un spray de pimienta que dice hasta quicha. Yo traje ropa interior vieja que voy a lanzar al escenario en el concierto de Garbrooks. ¿Perdón? ¿Por qué vieja? Porque la última vez que lo vi, lancé una nueva y no conseguí nada. ¿Consiguió un nuevo juego de siete piezas de dados poliédricos? ¡Oh, la olor a dados nuevos! Yo traje mi poder señorial, mis botas de velocidad y si las cosas se ponen muy emocionantes, mi inhalador para el asma. Yo traje mi nuevo guerrero salvaje, sediento de sangre, que pondrá fin a todos los que se pongan frente a él. Y comí una gran ensalada para almorzar, así que puedo comer toda la pizza que quiero. ¿Vamos a sentarnos a platicar como un montón de chicas adolescentes? ¿O vamos a jugar C y D como un montón de chicos adolescentes que nunca van a tener sexo con esas chicas adolescentes? ¡Vegas! 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 ¡El calabozo mapuscajico! ¡El calabozo mapuscajico! ¡El calabozo mapuscajico! En realidad estoy feliz de que Lucy haya tenido que trabajar esta noche. Me ahorra la incómoda conversación sobre qué iba a pasar al rato con mis amigos. ¿No es incómoda cada conversación que tiene? Dolorosamente así es. Tenemos una regla al teléfono, que si nadie habla por tres minutos puedes colgar. Ella me gusta tanto. Listos cuando ustedes lo estén. Sí, sí. Ya vamos. ¿Sí? Sí, Leonard. No estoy seguro cómo me siento que Howard sea el maestro de calabozos en lugar de ti. Oh, eso es lindo. Pero relájate. A veces cambiar es bueno. Estabas preocupado porque Zachary Quinto fuera el nuevo señor Spock y terminó encantándote. ¡Por favor! Cada vez que sale el tema de cambio me lanzas a Zachary Quinto en la cara. Me molesta que el cartero tenga el nuevo corte de Zachary Quinto. Me molesta que comience el horario de verano Zachary Quinto. Me molesta que haya terminado el horario de verano Zachary Quinto. Voy a decir esto por última vez. Zachary Quinto. Maravilloso e irrepetible evento. Así que deja de usarlo en mi canal. De acuerdo, aquí vamos. Se encuentran en un viejo y descuidado bosque. Frente a ustedes, un ruble gigante con un rostro en el que se parece mucho a Nicolas Cage. Él dice, ¡Miojen con precaución! Este bosque es hogar de los huesos de muchos... ...héroes... ...caídos.